Música Típico Y como chico ya tuvo mucha piedra Vamos a hacer Vamos a seguir haciendo nuestra casa Tengo 5 piedras Toma yo te dono 2 Cuidado Un zombie Como que el ambiente Lo ponen los zombies ¿No crees? Pues de empate Si Porque haces un cagadero Mira donde te enseño algo ¿Dónde? Que show Ahí voy Aquí estoy que está show Mira si brincas Y llegas allá Eres un pro Así era No llegaste allá Llegaste abajo Significa que no eres pro Entonces brínquete Entonces brínquete Para ver si eres pro Tal vez Algún día de estos Te lo juro Brinca No quiero perderlo Espérame ahorita Es que traigo material No quiero perderlo Brinca 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 Damelo damelo Yo te lo cuido No quiero perderlo La neta es que si traigo Damelo yo te lo cuido Damelo yo te lo cuido Quiero ver si eres pro tú Ahorita que termine No maldito Ahorita que termine Yo por qué ¿Qué hago? Vente ¿Qué te estoy diciendo? Ya brincaré Ya lo verás Yo soy tan pro Que ni siquiera Voy a brincar Y voy a llegar Vas a ver Ah ya sé ¿Qué haces? Nah No me voy a poner en creativo Nah Es que a veces Me falla ese pedo De brincar En el mero instante Gracias Para que hagas ser pro Ay ahora si te viste bien pro Brinca tú A ver si te viste igual de que yo Brinca Si no brincas Eres un coja Ya me iba para el otro lado Qué puto eres Eh neta Pon el agua Pon el agua ¿Cómo me vas a ver? ¿Ya te caíste? No güey Y te pasaste de lanza Ahora sí Bien gacho Traigo seis antorchas A ver te pe A ver te pe No voy a poner te pe A ver si te pasaste de culero Ya la veo Ay güey Todavía sigo vivo ¿Hasta dónde llega? ¿Llega hasta abajo esta madre? No sé ¿Ya contento? Mira mentira Porque me... Mira Todos los fallos que he tenido Y no sé qué puto abajo Típico Típico Eres demasiado troll ¿Por qué? Luego porque él les dice Niño rata ¿Eh? Pues yo sé que sepa Según si era por eso ¿No? No, según yo no Ah sí Niño rata Y adulto tlacuache Esa es la frase de hoy O sea que tú eres un adulto tlacuache Si Soy un tlacuache Tlacuache Con un short Y por la huevo A ver ¿Cómo te ves tu skin? ¿Cómo es el skin? Cuando vea Cuando veas el video Vas a ver Oh joder Cuando caí de caí de caí No manches He quedado por ti hace cinco Por poquito Exacto Tenemos dos zonahorias Y ya todo se fue a la vez Empezamos con Gustavo No manches No manches No has sacado No has sacado Este Piedra tuba No Te aburre Sacar piedra Si Espera Puedo poner el creativo Para que vea Como está quedando Si quieres Si quieres Si quieres Saca Piedra en creativo De un chingadazo Ya con eso Ah Eso se vale Quiero que vean Quiero que vean Vamos a perder Siendo todo Bien hermoso Aunque la cague Con esto De la madera Ya ni modo Pues ya que Ya que le hacemos Somos 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 Que rápido Este es el cuarto ¿No? ¿Dónde? Hey ¿Qué pasó? Este es el cuarto Capítulo ¿No? No sé Wey ¿Qué pasó? Es mío Vas Ahí te dejo La Hachita Ah y agarra Una de madera Toma Uy La dejo del cofre La convierto No 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 la conviertas Qué malo En el horno No Voy por Faltar Mojadera Ya Yo como Hacemos un pico Ahí te damos Puedes el pico Te gustaría Que el capítulo Lo sacas No juegues No juegues La neta La neta 4 ¿Tú estás grabando El cuarto? Sí, ¿verdad? Sí Va, va, va ¿Qué pasa que lo dejamos hasta acá? ¿Ahorita vas a grabar después? ¿O no? ¿Qué cosa? ¿Vas a seguir grabando ya o no? Pues ya Cuente que paramos esto ya Ok ¿Quieres dejar hasta aquí? ¿Mande? ¿Ya lo quiero dejar hasta aquí? Nada Pues no llevo nada Llevo como 10 minutos No Lo voy a grabar de 15 Porque el señor es Luke Gamer se encabrona De que son muy largos Mis videos Los voy a grabar más cortitos Para que no se enoque Es que si son muy largos ¿No? La neta Una hora Dos horas Cuarenta horas Una manzana Una manzana es mía ¿Cómo vas a matar? No me puedes pegar Me mando moviendo todo el tiempo Y ya No me mando la manzana Mía Si le aviento el vacío ¿Vas por ella? Esperame Deja 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 No, eso no queda, eso no queda Si, te queda pero perfectito, carnal A tu Ni Ja 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 Ni Ni, 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 ni Adiós Adiós Ya puedes caer Entonces, ya lo dejamos hasta aquí Ya, voy a ver con todo Yolo ¡Suscríbete!